El caso de doña Felicita quien pidió entrar a recibir los beneficios del programa adulto mayor es particular pues los perdió por cuestiones de viaje y no hizo dos cobros consecutivos sin informar a la coordinación. Con esta situación dejó de figurar en la lista si no estaba priorizada. Hoy afortunadamente ya la señora hace parte de este listado, está en el puesto 246 y en próximos meses la señora podrá entrar al programa nuevamente. Si se confirma que la señora está en condiciones precarias, como lo dijo el informativo TV San Jorge, la oficina del adulto mayor le puede gestionar el ingreso a uno de los hogares de abuelos si es su voluntad. Eso sí es voluntad de ella, pero obviamente la oficina del adulto mayor está presta a prestarle un buen servicio a esta persona y que obviamente ella satisfaga toda su sociedad en la parte de vulnerabilidad. La señora Felicita recibirá acompañamiento de la oficina adulto mayor mientras vuelve a ingresar al sistema.